MAMETE, MAMETE MAMETE, MAMETE MAMETE, MAMETE OEAAA DURAAAA OEAAA Onde está el futuro, ¿está allá? MAMETE, MAMETE OEAAA DURAAAA OOOOOOO OOOOOOO OIME, OIME, OIME Ahorita que estemos en las torres. ¡Sale! ¡Rico! ¡Sale! ¡Gracias! ¡Sale! 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 La bomba manta, por favor, ahí. Parada, parada. ¿A dónde que me van a hacer? Para... Eh, eh, ahora las... Mira, acá velo. La bomba. Porque la bomba va a quedar, va a quedar para mí. Dale. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.